La Cámara de Comercio de Quito invita a todos sus socios a una nueva jornada de salud para usted, su familia y sus empleados. Los esperamos desde 15, 16 y 17 de julio en las clínicas Metro Red y el Centro Médico Completo, ubicado en el sur de Quito, Medirrecreo, de 8 a 17 horas. En Metro Red usted podrá optar por un chequeo preventivo de presión arterial sin costo, por tan solo 99 centavos a un control de glucosa. Consultas médicas a 14 dólares con 99 en nutrición, deportología, cardiología. Tome su cita llamando al 1-800-100-800. En Medirrecreo del Centro Comercial El Recreo usted podrá acceder a una consulta gratuita en medicina interna y medicina familiar, exámenes de glucosa, toma de presión, desintometría ósea y ecosonografía. Lo invitamos a una charla sobre nutrición a las 3 de la tarde durante los 3 días y a una conferencia de hipertensión el 16 de julio a las 4 de la tarde. Para mayor información comuníquese al teléfono 2-443-787-240 o escriba al correo sdabalos arroba lacamaradequito.com.